¿Qué pasa con los casos de notificación de las muestras? Efectivamente, se constató que tanto el laboratorio como la clínica dieron notificación oportuna a los involucrados, a los pacientes, de que los resultados no correspondían a ellos mismos. Frente a los laboratorios clínicos es siempre recomendable mantener los controles de calidad externo. Como en este caso corresponde a pruebas o muestras de un evento de interés en salud pública, la autoridad competente es el Instituto Nacional de Salud Pública, quien desde el mes de mayo y también por solicitud de la Secretaría de Salud de Barranquilla, viene ejerciendo los controles de calidad indirectos a través del Laboratorio Departamental de Salud Pública de la Gobernación y controles de calidad directos a través del Instituto Nacional de Salud Pública. La Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de Salud, exhorta a todos los laboratorios que hoy tienen la capacidad de ofertar más de 1.200 pruebas diarias de COVID-19 a que mantengan los controles cruzados y los chequeos entre las fases preanalítica, analítica y posanalítica para evitar que algún error humano limite la calidad de los resultados.